¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Y los directores de esta biblioteca, elegidos por concurso, han sido muy pocos, no más de una docena, dentro de los cuales destaca, por ejemplo, Arturo Alessandro. Y hoy día ha cambiado el director y hoy día vamos a llevar a su casa una entrevista con el nuevo director, don Diego Márquez. Don Diego, ¿cómo está usted? Muy bien, Rodrigo, muy contento y agradecido de esta invitación. Cuéntenme, don Diego, ¿cómo se llegó? ¿Cómo es el proceso de selección? Y para que la gente entienda, ¿usted es el número 10, el número 11 de los directores que han habido en toda la historia de Chile? Sí, quisiera ser el número 10 como Diego Armando, mi tocayo, pero me he tocado el número 11. Leónel Sánchez, Leónel Sánchez. Así es. Mire, la verdad es que, bueno, yo en mi caso particular llegué efectivamente por un concurso público que se hizo un llamado por distintos medios y como cualquier ciudadano, decirlo de forma totalmente transparente, participé y gané. Bueno, llegué a la etapa final y bueno, yo también es importante decir que yo llevo ya más de, son 14 años que llevo trabajando en la administración pública, como director, primero como director del Museo Histórico Nacional en Santiago, luego también en la Universidad de Chile, en el Centro de Extensión de la Universidad de Chile con la orquesta, el ballet. Entonces, me ha tocado trabajar en instituciones públicas y yo creo que eso también fue un elemento que pesó al momento de la selección. Ahora, ¿cuántos participaron en el concurso? Yo creo que alrededor de 70 personas más o menos, los que inician el proceso. Ok. Cuéntame un poco, porque la gente entienda, ¿cómo funciona la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile? ¿Dónde funciona? ¿En Santiago? ¿En Valparaíso? ¿De los lados del Paraíso? ¿Cómo la gente tiene acceso ahí y cuáles son sus funciones? Bueno, la Biblioteca del Congreso, la verdad es que es una institución bien fascinante. Yo me tocó conocerla y tal vez muchos también estudiantes de Derecho vivieron lo mismo. Porque, bueno, siempre, mientras el Congreso estuvo en la Ciudad de Santiago, ahí tuvo su sede, la Biblioteca es, junto con el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas, la tercera, el organismo, el elemento que conforma el Poder Legislativo de Chile. Nosotros, por supuesto, en distintas proporciones, cumplimos una labor, ya son 140 años de historia, y que originalmente funcionaba como un repositorio de bibliografía especializada en ámbitos de Derecho, ámbitos de Historia de Chile también, y luego también ha tomado funciones para ir entregando asesoría técnica y específica a los parlamentarios en el proceso de discusión de la ley. Y, asimismo, poder entregar servicio a la ciudadanía, que es uno de los elementos tal vez más importantes y esenciales también, que es el conocimiento y el acceso a la ley. A la ley es publicada, a la ley es vigente, pero también hoy día nosotros tenemos un sistema a través de la Ley Chile que uno puede permitir la historia de la ley, las historias que ya no están vigentes, cuáles fueron las antiguas normas que rigieron tal materia, y las normas en distintos rangos que también recaen sobre algunos ámbitos legales en el país. Entonces, en ese sentido, cumple una importantísima función, complementariamente con el diario oficial, que es el medio hoy día legal oficial. La biblioteca ofrece un servicio totalmente gratuito, con una funcionalidad que hace muy flexibilidad. Entonces, yo diría que hoy día esas son las principales funciones de la biblioteca. Nosotros tenemos dos sedes, una en compañía, donde está el ex Congreso, frente a la Corte Suprema, donde hay un espacio de acceso público, que en el último tiempo lamentablemente ha estado más cerrado, porque hemos estado acogiendo las actividades del Consejo Constitucional, y el Senado también nos ha pedido algunos espacios. Y en Valparaíso, en el edificio del Congreso, también hay una sala de lectura de libre acceso, que funciona de lunes a viernes también, con reserva previa para poder acceder. Ahora, ¿cuánta gente trabaja en esta institución? Es una institución grande, son alrededor de 220 personas, es un equipo de profesionales, de investigadores, historiadores, abogados, también hay otras disciplinas como ingenieros agrónomos, médicos, científicos, ingenieros, los cuales en el fondo nos dedicamos a prestar estos servicios de asesoría al mundo parlamentario, con el objetivo, por supuesto, de que Chile cuente con las mejores leyes, y que los parlamentarios estén bien informados al momento de poder votar y proponer legislaciones. Es un modelo que existe en otros países del mundo, la más emblemática, por supuesto, es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es una institución también que presta otro tipo de servicios, como Biblioteca Nacional, pero este modelo de asesoría y acompañamiento al proceso de legislativo es algo que existe en todos lados y que es muy necesario, por supuesto, porque son muchas las materias muy diversas y muy especializadas. Ahora, desde el punto de vista de la ciudadanía en general, ¿tiene costo acceder? Si yo, por ejemplo, quisiera saber las leyes o una ley determinada o una moción determinada presentada, no sé, en el año 50, en el año 70, ¿cómo acceso a aquello? Mire, si usted, por ejemplo, buena pregunta, si usted, por ejemplo, hay dos formas, una es, bueno, nuestra página web es www.bsn.cl, donde ahí puede acceder a todos los servicios que entrega la biblioteca, y ahí hay un recuadro que se llama Ley Chile, que es donde puede acceder a todo esto, repertorio, depositario, de toda la legislación vigente en Chile y la que no ha estado vigente también, toda la historia de la ley. Ahora, si usted, por ejemplo, va a Google y pone, por ejemplo, Código Civil o Ley de Reforma Agraria o Ley de Empleados Públicos, nosotros estamos generalmente en las primeras respuestas que entrega el servidor, y ahí va a poder encontrar y va a poder acceder directamente al portal, y ahí se va a poder, navegando, va a poder, por ejemplo, encontrar lo que le contaba, las normas que están modificadas, las que están vigentes, usted puede ir a la historia, puede llegar a otras materias también, puede buscar, por ejemplo, las materias que están en la Constitución, leyes orgánicas, decretos, es muy completo, es muy completo, muy fácil de usar también, y también a través de la biblioteca, el portal, puede acceder a lo que son muchos informes que se entregan al Congreso, gran parte de los cuales son públicos, y también nuestro catálogo en línea, el cual es una biblioteca especializada que permite también entrar a un montón de libros que están puestos a nivel digital. Ahora, ¿hay documentos privados, documentos confidenciales, documentos que el público no puede accesar? Sí, hay, bueno, al haber, al realizar un trabajo de asesoría legislativa, efectivamente hay documentos que no están a disposición del público, algunos que tienen que ver con, por ejemplo, informes reservados que se piden desde las comisiones, que tienen carácter estratégico, algunos documentos también que el fondo son parte de discusiones actuales y que están en un proceso también de carácter en el fondo de trabajo interno, y eso generalmente se espera un periodo de tiempo, una vez que la ley esté aprobada, por ejemplo, que esté ya vigente, para poder liberarlo y publicarlo, porque si no, en el fondo, las personas podrían tomar algunos informes como parte de una discusión legislativa que en realidad está en curso, está en maduración, está en proceso, y hay que ser muy cuidadosos de no generar ciertas expectativas o confusiones respecto a su ámbito. Pero yo diría que más del 80% está liberado. Ahora, todo lo que tiene la biblioteca en términos de sus colecciones es de acceso público, gratuito y libre. No tenemos nosotros colecciones ni documentación que sea de acceso restringido. Solo se refiere a esto más como les he contado, estos informes en ciertas materias. Es una colección muy interesante, tenemos una colección, por ejemplo, de diario y revistas también antiguo, fascinante. Tenemos toda la historia legislativa del país desde su inicio. Estamos hablando de las constituciones, las leyes, las discusiones, todas las sesiones del Congreso que han existido. Y eso la verdad es que, bueno, para cualquier estudiante de derecho o para cualquier ciudadano interesado, la verdad es que para algunos puede ser un poco latero, pero para algunos puede ser fascinante poder conocer también cómo lo que se discutió, lo que se conversó. Antiguamente los parlamentarios preparaban mucho sus discursos, eran intervenciones que se trabajaban, eran verdaderos discursos políticos. Entonces es muy interesante, la verdad, porque son piezas de oratoria destacadas, que se realizaban con mucha profundidad. Hoy día tal vez vivimos en un mundo un poco más rápido, las intervenciones son más cortas, hay muchas materias, antiguamente se tramitaban menos leyes. Entonces, pero toda la historia de eso es muy rico. Aparte que uno ve diputados parlamentarios que después fueron presidentes, que después se dedicaron a otros ámbitos de la vía, entonces también es interesante poder conocer esa historia. Ahora, ¿archivo fotográfico también tiene? ¿Y archivo de videos también tiene? Mira, hemos tenido, tenemos una colección fotográfica, pero no es muy amplia, la verdad. Más que nada tiene que ver con registros de la actividad parlamentaria, pero en general todo se ha derivado a la Biblioteca Nacional y al catálogo fotográfico del Museo Histórico Nacional, que es tal vez el repositorio fotográfico más grande de Chile, el más importante. Y en términos de videos, sí hemos estado recopilando, pero que son las sesiones grabadas, que se han empezado a hacer desde más o menos el 2000 en adelante, que es lo que ustedes pueden ver en el TV Senado y en la televisión de la Cámara, que son las sesiones, ¿cierto?, que se registran. Por ejemplo, también somos depositarios de todos los procesos constitucionales que se han suscitado, el anterior, ¿cierto?, y este también, los videos, las actas, los documentos, también nosotros hemos llevado y llevamos el registro de todo eso. Ahora, uno que conoce, tiene más años, ¿se acuerdan algunos chascarros, algunas cosas sabrosas en la historia legislativa de Chile, como por ejemplo un diputado comunista que pidió derogar la ley de los pértiles de demanda en los años 60? ¿Ese tipo de cosas, por ejemplo, cosas o distintas o raras, ¿están documentadas en alguna parte? Bueno, sí, efectivamente, es parte de la historia que son hechos que en su momento tal vez se tomaron con mucha solemnidad y hoy día tal vez, por supuesto que nos generan curiosidad, risa y todo, porque era un mundo distinto, sin duda, el mundo parlamentario, político, la república, era mucho más formal, ¿cierto?, era de muchos grandes oradores, de grandes ideas también, hace 50, 100 años atrás, cuando el mundo estaba empujando por distintos lados con grandes ideales, grandes ideologías, sueños de la humanidad, y pasaba este tipo de cosas, efectivamente, que de repente había iniciativas muy curiosas, y también otros hechos históricos que han sido también fascinantes, por ejemplo, hay una historia muy interesante que es, como ustedes todos saben, o recordarán, sino también lo invito a conocer, en el pleno del Congreso Nacional de Santiago está este gran cuadro de Pedro Suercasó que retrata la llegada de Diego Almagro a Chile, y en los años 20, ¿cierto?, hubo un gran alboroto, un gran altercado en el Congreso Nacional en que rompió un grupo durante el discurso que estaba haciendo el presidente Arturo Alessandri, y efectuó unos disparos contra el techo, se supone que no iban dirigidos a él en particular, por lo menos son los que declararon, y esa bala, una de las balas que se disparó, nunca se encontró, y siempre se pensó que estaba incrustada en el marco del cuadro de la RIA, y hace poco tiempo el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, pidió una investigación bien a fondo, y logramos encontrar, revisar que efectivamente no estaba en el marco, sino que había caído, la historia bien divertida, había caído al suelo, y a un parlamentario le entró dentro de uno de los bolsillos de la chaqueta, la bala, la salva, y ahí quedó la bala, por suerte no hirió a nadie, pero fue una historia, y eso lo encontramos documentado, bueno, a través de los diarios, y también en un expediente judicial de su momento, pero la verdad es que bueno, sí, es un mundo en que se dan muchas anécdotas, también está la intimidad un poco de todo lo que es el mundo parlamentario, que también uno está acostumbrado a verlos por la televisión, pero ahí es un mundo en el fondo donde se encuentran, hay gente almuerza, conversa, hay mucha camaradería, entonces es un mundo también que tiene entretenido, su riqueza, pero yo diría también que es un mundo de trabajo, por eso que la gente a veces no cree, el Congreso la verdad es que es un lugar de mucho trabajo, muy intenso, hay muchas comisiones, muchos proyectos de ley, siempre en trámite, la biblioteca del Congreso la verdad es que hace una labor intensa, no descansa, y es siempre inspirado por la idea de poder aportar a la discusión de la ley, que finalmente la ley es la máxima expresión de la soberanía y de una democracia, entonces nos tomamos muy en serio ese rol que tenemos, esa misión de poder apoyar realmente al Parlamento en ese sentido. Yo me acuerdo que cuando se recuperó la democracia y partió al Parlamento, hace 30 años hubo un incidente bastante famoso, no curioso, entre una agresión de, un intento de agresión, fue casi uno de esas cosas como el colegio, de Moreira con Chauso, y también recuerdo yo, recuerdo antes, digamos, antes del 73, haber visto los conatos de pelea a puñeto, puñete famoso, esas cosas tan documentadas también dentro de la biblioteca. Sí, todo eso queda en acta, todo lo que sucede durante las sesiones, queda efectivamente documentado en acto. Claro, obviamente que siempre buscando la discreción a favor de los parlamentarios que están involucrados en ese tipo de hechos, ¿cierto? O también, por ejemplo, cuando se dicen palabras que escapan del lenguaje de la Real Academia, también esas palabras se omiten generalmente, pero si se describen las situaciones, se deja constancia de todo lo que sucede efectivamente, pero siempre de forma un poquito, yo diría más elegante y más discreta, a favor del parlamentario, porque hay conciencia de que una vez que queda en acta, eso va a ser efectivamente consultado después en el futuro por investigadores, la ciudadanía. Entonces, más que nada, yo diría que ahí lo que vale más es como las historias que se crean a favor de eso, que ahí las recogen los propios funcionarios, los testigos, los otros parlamentarios, algunos le ponen un poco más de color para otros lados, pero la verdad es que historias hay, y muchas, yo la verdad es que claro, no puedo difundir muchas cosas discrecionales, por mi cargo, por supuesto, pero claro, hay historias, anécdotas también de los últimos procesos constituyentes, también hay muchas historias, algunas divertidas, algunas no tanto, porque claro, es un mundo diverso, hoy día la Cámara de Diputados también es un espacio que se ha ampliado mucho, hay muchos partidos, la presentación se ha ampliado mucho, y eso también genera, a veces encuentro choques dentro de los mismos congresistas, que son muy llamativos a veces, pero que bueno, es parte también de la democracia, de estos espacios de deliberación que se generan, en que todos tienen el mismo derecho, por supuesto, a expresar sus ideas de forma correcta, y a veces hay situaciones que son circunstanciales, y otras por supuesto, algunas que tienen más consecuencias y efectos para lo que son la dictación de leyes, pero yo diría, como le decía el presidente antes, en un ambiente de respeto en general, por lo menos hacia los funcionarios, hacia lo que se hace, y de trabajo, yo diría eso, aunque la gente no lo crea, se trabaja bastante en el Congreso Nacional. Ok, en el fondo también, su cargo es algo así como, como el gran custodio de, de, de la historia de la ley, digamos, pero, en esa, en esa misión, dentro de ese gran, cargo que usted tiene, a mí me preocupa una cosa, ¿cuál ha sido, desde que está el Congreso en Valparaíso, desde que está funcionando, desde hace 33 años, la relación con la región, la relación con Valparaíso, la relación de la biblioteca con Valparaíso, con los colegios, con, a mí personalmente, me sucede, que si bien yo, yo siento de que, la idea era muy buena, siento que hay un, un corto, que, entiendo, corríjame, estoy equivocado, que muchos de los funcionarios, se vuelven a sentir algo, que hay, que la mayoría de, no hay, que está como desarraigado, aún en 30 años, la relación, entre esta institución, la suya completa, hablando de Congreso, biblioteca, y la región, ¿qué opina usted? Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo con, con usted, yo, también siento eso, eh, creo que es muy lamentable, eh, porque uno, bueno, yo también, bueno, yo soy viñamarino, nací en, viñamar, viví los primeros años de infancia, después, iba mucho, de forma permanente, y la verdad es que siempre he estado, eh, por, 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 disfrutando, la, Valparaíso, cierto, viña del mar, todo, eh, y uno tenía esa idea, que la veía desde afuera, pero cuando uno está adentro, la verdad es que sí, es efectivo, y es bastante dramático, en realidad, ha sido una de las cosas que a mí me han impresionado, y que, eh, desde mi posición, quiero tratar de, eh, mejorar, eh, en todo, en todo lo que sea de mi atribución, efectivamente, el, yo diría que el edificio del Congreso está instalado en la Ciudad del Paraíso, eh, pero no hay una vinculación, eh, muy profunda, los, los parlamentarios de la Quinta Región, en el Senado, en la Cámara, la verdad, que hacen un esfuerzo por, eh, por romper eso, ellos, eh, constantemente están buscando iniciativas, generar alianzas, pero no es fácil, eh, y bueno, y hoy día también con las circunstancias de lo que ha sido, bueno, un poco el, de la, el aumento de la, de la delincuencia y todo, obviamente que, lamentablemente la gente tiende aún a encerrarse más, pero yo creo que sí, yo creo que el, el Congreso tiene una deuda, eh, yo lo digo yo como biblioteca, no quiero, eh, hablar a nombre del Congreso, pero yo, yo sí creo que tenemos una deuda frente a la ciudad del Paraíso, eh, como cualquier una, si, si este edificio fuera de una gran empresa, privada, ¿cierto? Se le exigiría que haya una, un aporte a su entorno, a su comunidad, como se hace en regiones, se le exige mucho en regiones, y en el sentido del Estado también tiene un deber, tiene una obligación de, eh, de, de, de traer el fondo, usar los servicios también de la ciudad, pero también poder aportar, eh, por ejemplo, con su comercio local, con sus instituciones educativas, preocuparse de qué pasa con lo, con la seguridad de los entornos, qué pasa con la seguridad de los barrios, qué pasa con los servicios, eh, si vamos a tener, eh, el Parlamento ahí, por ejemplo, vamos a traer invitados internacionales, que vienen muchos, que bueno, que podamos realmente mostrar, eh, una ciudad como Valparaíso, con, con, con orgullo, siempre como ha sido, siempre lo ha sido, que es una ciudad maravillosa, patrimonio de la humanidad, eh, y para eso hay que involucrarse, entonces, nosotros, por lo menos, con la biblioteca estamos, eh, y mi idea es poder, eh, profundizar, mejorar y crear esos vínculos, con las, con, primero con las universidades de la región, nosotros como biblioteca, también tenemos ahí un, un, algo que aportar, y qué decir, con los estudiantes, cierto, a nivel escolar también, con las instituciones culturales, con las instituciones educativas, eh, eh, también de poder, eh, incentivar la contratación de empresas locales, también para estimular, y, y a veces eso, claro, no es fácil, hoy día, yo diría que Valparaíso está en una, en una, en un momento más difícil, igual que en muchas otras grandes ciudades, después del estallido y la pandemia, entonces no se le puede culpar especialmente por eso, pero bueno, la forma de revertirlo es, eh, trabajando a favor de eso, eh, y en ese sentido yo, yo, yo creo profundamente eso, Viña del Mar, Valparaíso, la quinta región, ha dado grandes artistas, intelectuales, políticos, empresarios al país, y, y nunca hay que olvidarse de eso, o sea, y, y el fondo hoy día la situación es que, si bien están en Valparaíso, mentalmente igual está en Santiago, hoy día, ahora debo decir que en la pandemia muchos funcionarios sí se han trasladado de vivir a la quinta región, pero claro, se han ido a otros lugares como Concono, no a las dunas, pero un poco cerca de ahí, eh, se han trasladado, pero la verdad que no, no es, es algo más, más bien circunstancial, eh, pero efectivamente, la gente va y viene, va y viene, lo cual es, un sin sentido sin duda. Muchas gracias, muchas gracias, Diego Mate, director de la Biblioteca Nacional del Congreso Nacional de Chile. quizá, a propósito de esta falta que, que existe a nivel escolar de, de la deficiencia de la educación cívica, a lo mejor ustedes pueden liderar eso con, con las capacidades que tienen y desarrollar algún programa o algo, sin perjuicio a lo que están haciendo. Para mí es un gusto, eh, felicitarlo, conversar con usted, usted además proviene de una familia que, que es pluripolítica, su tío abuelo fue ministro Allende, su otro abuelo, tío abuelo, no fue presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, es decir, es una familia inmersa en la sociedad chilena, así que, con su sangre usted, en su cargo, da luces de, de, de estar justamente en, en la plenitud de, de la imparcialidad de dirigir una institución como está. Gusto de tenerlo aquí, don Diego. Muchas gracias, Olga, y sí, en mi familia, de hecho, con la, yo le contaba con la ULA también, eh, mi familia fue la, que le dio la ULA, y, y mucho vínculo siempre también con la, con la escuela de arquitectura, la Universidad Católica, la Ciudad Abierta, eh, entonces, también siempre existió un, un cariño inmenso y todo, y bueno, yo invitar también a toda la comunidad, a que, a que también, eh, eh, si tienen proyectos, vínculos, podamos comunicarnos, podamos, nosotros como biblioteca, efectivamente, tenemos ese rol, esa oportunidad, y yo estoy, eh, convencido y, y dispuesto a poder abrir las puertas, y poder, eh, estrechar y, y traer beneficios directamente también al entorno ya a la Ciudad del Paraíso. Ok. Muchas gracias, don Diego Mate, eh, nuestro canal está abierto a, a desarrollar el rinco de ustedes también, y para mí ha sido un gusto conversar con usted, y usted lo ve, increíble, se me había olvidado, él, su familia fueron los, los dueños, los creadores de la ULA, de la Unión Lechera Concagua, de esa empresa que repartía leche en las casas, y que tenía su oficina, eh, su, su fábrica ahí, en 1 Poniente con 11 Norte. Él es el nuevo director nacional de la Biblioteca del Congreso de Chile, Diego Mate. Que se nos vea muy bien. Que se nos vea muy bien. Que se nos vea muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Jr.